¿Por qué? No, estoy con miedo del autor nacional, es Selin, perdón, o Heidegger. No puedo dejar de leer, ni les diría a mis estudiantes, no lean jamás El viaje al fin de la noche, porque Selin era pronazi, no inventen, era pronazi y era horroroso que fuera pronazi, pero su obra es una maravilla y hay que verlo, ¿no? Lo mismo pasa en la investigación, hay investigadores sociales que son unas ratas inmundas como el presidente, sí, claro, y que han servido a los más oscuros intereses, pues ahí está el lingüístico de verano, que recababa información antropológica y de todo tipo para la CIA, y con las peores intenciones, y sin embargo, hay investigadores que eran de ese grupo nafasto, que son grandísimos, o que fueron, grandísimos, y que dejaron cosas muy interesantes. Entonces, hay que hacer una revisión crítica de los antecedentes, o sea, el famoso estado del arte, el estado de la corte, ¿no? Hay que conocerlos bien. Y para hacer una revisión crítica de los antecedentes, miren, ahorita ya se tiene la ventaja del internet. Porque antes, mucho antes de que yo estudiara, por supuesto, porque yo soy mucho más joven, aunque Alejandro dice que es en el Calmeca que estudié, se hacían las bibliotecas, habría que ir a buscar a las bibliotecas y demás. Ahora uno tiene la maravillosa oportunidad de buscar Google Académico, hay un Google Académico, informes, y entonces puedes hacer una primera revisión de las cosas que hay más actualizadas, relacionadas con tu tema. No es que te vayas a quedar solo con eso, pero puedes empezar por ahí a juntar la información y luego empezar a revisarla para poder ver quiénes han estudiado tu tema, en dónde lo han estudiado, con qué perspectivas, qué propuestas han hecho, si hay conceptos que te sirven, si hay ideas que te sirven, sea porque las vas a discutir, sea porque estás de acuerdo, etc. La revisión crítica de los antecedentes es lo más importante, porque les va a permitir justificar mejor, les va a permitir plantear el problema, les va a permitir construir parte de su marco teórico, bueno, en fin, es importantísima la revisión crítica de los antecedentes. Conociendo los antecedentes y habiendo revisado nuestros antecedentes propios, es decir, los famosos acciones, las certezas subjetivas, lo que nosotros como investigadores ya sabemos del tema, por qué lo hemos vivido, por qué lo hemos estudiado antes, por qué hemos leído tales autoplagos, ¿verdad? Conociendo todo eso, entonces nosotros podemos plantear un problema de investigación. ¿Sí? El problema de investigación siempre, 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 siempre tiene que derivar en una pregunta de investigación. Por eso les decía lo del orden de los protocolos, porque hay protocolos donde ponen la pregunta de investigación por quién sabe qué lado, desvinculado del planteamiento, cuando en realidad se plantea un problema para llegar a una pregunta de investigación. La pregunta de investigación detona la investigación. O sea, si no hay pregunta, no hay investigación. No hay sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es una real pregunta de investigación. si ustedes no se preguntan verdaderamente algo, ¿para qué hacen una investigación? O sea, una investigación se hace cuando uno quiere responder una pregunta. Si no hay pregunta, ¿para qué hacen investigación? Ahora, fíjense cómo en las tesis y en las investigaciones, no solamente en las tesis, porque les ha dado duro a los estudiantes, pero en realidad los investigadores, es mi tres, doctorado, hacen lo mismo. Porque no hay formación en metodología. Hay muy pocos metodadores. Entonces, en lugar de tener una pregunta y que eso justifique una investigación, suelen tener un tema. y de ahí buscan una pregunta cuando bien nos va. Y muchas veces suelen tener una certeza y entonces ahí hacer como que se preguntan, hacer como que no saben y entonces volvemos a lo que les decía de todos somos tíneos, todos tenemos razón, ajá, muy bonito, pero no generamos conocimiento. Conocimiento se genera cuando hay una pregunta para la que no tengo respuesta y por lo tanto hago una investigación que me brinda algún grado de respuesta. Y entonces genere conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si Claudio, con el ejemplo de la comunitaria, si su pregunta de investigación hubiera sido ¿acaso la policía comunitaria tiene una forma diferente de entender la justicia? Yo lo hubiera dicho a él, ¿de veras necesitas hacer una investigación de doctorado para contestarte lo que ya sabes que es que sí? O sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Un axioma de Claudia, ahorita que recuerdo su investigación es yo sé que entienden de una manera diferente la legalidad y la justicia. Eso lo doy por hecho, no lo estoy investigando. Yo sé también que esa forma de entender la justicia y la legalidad no es bien comprendida por mi cultura. Eso ya también lo sé, lo doy por hecho, no lo voy a investigar. Yo sé que esa manera de entender la legalidad y la justicia ha sido condenada por el derecho hegemónico, precisamente porque es hegemónico. Lo sé, no lo voy a investigar, lo doy por hecho. Partiendo de eso, ¿qué es lo que me pregunto? Lo que me pregunto es ¿cómo puedo defender esta causa? ¿Cómo puedo defender la validez utilizando los propios instrumentos de la cultura hegemónica? Porque si utilizo los otros no me hacen casos estipulados. Entonces, lo que hace Claudia finalmente es hacer una revisión y toda una justificación de cómo el mismo sistema hegemónico tiene prevista esta posibilidad, al menos en la letra. Entonces, pues apliquemos. ¿No? ¿Sí me expliqué? Por ejemplo, mi tesis de maestría yo decía ¿acaso hay pluralismo médico en Santa Mónica, Más, la Sierra Alta, Hidalgo, donde yo trabajé? Pues era una tontería porque yo desde niña me crié ahí y a mí me han curado cuánto médico tradicional se puedan imaginar. Entonces, ¿cómo no voy a saber que hay pluralismo médico si lo vivo desde los tres años? Claro que hay pluralismo médico. Lo doy por hecho, no me lo estoy preguntando. Cuando yo me doy cuenta que hacerme esa pregunta para perder miserables tres años y acabar diciendo sí, el pluralismo médico era una verdadera atrocidad, es que me meto yo a la investigación cognitiva. Y entonces cambia totalmente mi planteamiento y lo que yo hago es decir por supuesto que hay pluralismo médico. De entrada. también sé que en este pluralismo médico hay un sistema médico hegemónico que niega a los otros. Eso también lo sé, no lo tengo que estudiar porque ya muchos autores me han dicho yo los he leído, no me voy a hacer como que no los he leído. y también sé que el conflicto que hay entre sistemas o sea entre el sistema médico hegemónico y los otros sistemas es a nivel de los sistemas pero no a nivel de los usuarios y eso lo doy por hecho porque yo veo como la gente utiliza todo. Tan es así que yo trabajaba con médicos cirujanos trasplantólogos y llegaban con sus balines de agricultura en la oreja o me decían ay Tania un trasplantólogo me acuerdo que era divino y me decía Tania tienes que investigar por qué la gente prejuiciosa e ignorante los testigos de Jehová con esas ideas y creencias tan locas poco objetivas no dejan que haya transfusión de sangre y me lo decía mientras él tenía atrás un cuadrote que le habían mandado hacer donde estaba él operando con Jesucristo abrazándolo y yo decía oh sí claro las creencias también poco científicos porque todos tenemos finalmente entonces plantear una investigación como la hace él pues ya es un error porque de entrada estoy planteándola desde el prejuicio estoy diciendo que los testigos de Jehová tienen creencias religiosas como si los otros no las tuvieran miren no sé si religiosas pero dogmáticas tenemos todos incluso la ciencia la ciencia se funda en una idea dogmática en que la ciencia genera conocimiento eso no es no o sea el pensar que la ciencia genera un tipo de conocimiento científico que es más valioso que cualquier autoconocimiento es un dogma no hay forma de comprobar es una creencia de los científicos y pueden matar por ella o sea no crean que nomás la subispada los científicos pueden verdaderamente entrar en grandes conflictos si uno les dice que tienen creencias hagan la prueba así un día que no tengan nada que hacer vayan a decirle a un científico así muy ortodoxo oiga ¿usted cree que tiene creencias? bueno no vayamos lejos a Tesla con todas las patentes como lo atacaron fue un ataque científico y lo censuraron termina así es bueno entonces seguimos con el esquema hacemos el planteamiento del problema llegamos a una pregunta de investigación tenemos una real pregunta de investigación en la investigación social cualitativa intentamos no utilizar hipótesis porque las hipótesis cierran el curso de la investigación es decir si yo tengo una respuesta a esa pregunta así sea hipotética pues mi pregunta ya no es tan pregunta ¿si me explico? o sea si yo puedo imaginar respuestas es una pregunta menos abierta que si de plano no tengo idea lo ideal para la investigación sería no tener idea o sea el poder decir esto de verdad de veras me lo pregunto entonces en mi tesis de maestría lo que yo me pregunté fue ¿qué es lo que hace posible en este lugar que la gente utilice diferentes recursos? sé que los utiliza pero ¿qué es lo que hace culturalmente posible esto? y al abrirlo y no generar una hipótesis es decir yo no puse yo no me puse a imaginar alternativas y al no usar hipótesis lo que me permitió fue encontrar respuestas que ellos no hubieran imaginado porque ni pertenecen a mi a mi esquema cultural aparecieron en mi campo cuando tú te preguntas algo realmente emergen las respuestas ¿no? cuando tú tienes una respuesta vas a encontrar esa respuesta en todas partes es un proceso natural ¿sí? la investigación requiere de permitirnos ese vacío y eso es lo que nos cuesta más trabajo permitirnos no tener todos los hilos agarrados pues permitir que la investigación pase en cosas que nos cambien el rumbo que se mueran los papos no, no serían muertos ¿ah? que se fueran los papos que no llegaran ¿no? este démosle chance ¿no? a la realidad porque lo que hacemos con el con el sistema tradicional es como meter en el molde a fuerza la realidad y ahora se va a comportar como lo que eso no es investigación eso es un ejercicio de control básicamente después de que tenemos una pregunta de investigación sin hipótesis esa pregunta de investigación surgió con los famosos presupuestos de investigación que son los axiomas y con el conocimiento anterior ¿no? entonces sí tenemos que preguntarnos ¿cómo voy a resolver esta pregunta? ¿cómo voy a encontrar respuestas para esta pregunta? y ahí viene toda la parte del proyecto que empieza con los objetivos ¿cuáles son aquellas acciones concretas que yo tengo que alcanzar? ¿no? o sea objetivo como el objetivo al que se dispara un dado ¿no? esos son los objetivos ¿qué pequeño a qué lugares tengo que ir arribando? o ¿con qué tengo que ir cumpliendo? para dar cuenta de este tema y responder a la pregunta esa es la razón por la que los objetivos se escriben en infinitivo ¿no? explorar investigar de escribir dar cuenta de y la razón por la que nos tortura con el 1.1.1.1.2.3 ¿no? que es horroroso tiene que ver con que hay objetivos primarios y secundarios o generales o específicos y que tienen que estar jerarquizados entonces cada acción por ejemplo si mi primer objetivo si mi objetivo primero es el 1 pues hacer una etnografía del lugar ¿no? es porque para dar cuenta del pluralismo médico en Santa Mónica Másla yo tengo que explicarle a la gente a mis lectores que es Santa Mónica Másla ¿no? y ahí sí tenganlo muy presente no den nada por hecho explíquenlo todo la gente los lectores no tienen por qué adivinar nada de lo que ustedes estén haciendo su tema es de ustedes y quienes lo saben son ustedes pero la gente no tiene por qué saber dónde está tal cosa ¿no? entonces no obvien nada porque tenemos la obligación de escribir para lectores que nos entiendan entonces si mi primer objetivo es hacer una etnografía de Santa Mónica Másla dentro de ese primer objetivo el 1.1 va a ser ubicarlo geográficamente decirles dónde están ¿no? y el 1.2 va a ser por ejemplo decirles sus características geográfico climatológicas ¿no? y dentro del 1.2 tendré que poner cuál es la fauna y cuál es la flora dentro 1.2.1 como sugerencia y me van a amar de verdad no cometan el error de tratar de escribir sus objetivos primarios y secundarios así en ese orden o sea no escriban 1 1.1 1.1 porque yo les juro que antes de que lleguen al 1.1.1.6 ya se les salió un desastre y ya no saben cuál es cuál el nivel de cuál va dentro de la fauna esto es un consejo muy tonto pero que verdaderamente es de valorar muchísimo escriban primero 1.2 3 4 5 6 y después 1.1 1.2 1.3 1.4 y después 1.1 1.1 etc háganlo así en capas porque lo que tiene que haber dentro es las pequeñas acciones que me permiten llegar a la más grande y esas más grandes que me permiten llegar a la más grande ¿sí me explico? bueno después de los objetivos entonces nos vamos propiamente a la metodología ¿por qué pongo primero la metodología antes que el marco teórico? porque en la secuencia lógica uno primero tendría que obtener la información y después analizarla la metodología se refiere a las formas en las que obtengo información mientras que el marco famoso teórico se refiere a las formas en las que analizo la información entonces es un error creer que uno puede diseñar cómo va a analizar la información si todavía no la ha obtenido una cuestión complicada la investigación cualitativa no considera parte del proyecto y el resultado para nosotros la investigación comienza con la construcción del proyecto y probablemente nos llevemos más tiempo en construir el proyecto que en investigación propiamente dicha contrario a la mayoría de las instituciones que te dicen tienes dos meses para presentar el proyecto y dos años para hacer las tesis o para hacer la investigación es una tontería porque el trabajo verdaderamente de investigación es construir el proyecto de investigación es lo del menos si construiste bien tu proyecto haces tu investigación tanta lo difícil es construir el proyecto y luego les dicen que en dos meses y en las instituciones educativas si no lo hicieron en dos meses ya los amenaza les digo algo así mala onda con las instituciones digo mala onda de mi parte no les crean nada todas las amenazas no se las crean porque como necesitan egresados no los van a sacar entonces no les permitan que los estén maltratando no, sí eso lo hago como pequeña reivindicación de mi caso yo creo que yo me dedico a esto precisamente para que para para tratar de que otros estudiantes no pasen por lo mismo estos posgrados donde te maltratan donde te amenazan donde te presionan donde no te explican no es cierto al final de cuentas una tesis terminada así la hayan terminado ustedes 10 años después la van a recibir miren milagrosamente se van a solucionar todos los problemas no se dejen presionar y traten de hacer su proyecto lo mejor que puedan porque en la medida que su proyecto esté bien hecho la investigación va a ser muy fácil y en la medida en que hagan una buena investigación ustedes van a tener una buena formación si permiten que los presionen sobre todo me estoy refiriendo sobre todo a quienes están estudiando o a las instituciones bueno ahí está más difícil no dejarse te corren pero si ustedes permiten que los presionen sobre todo a los estudiantes cuando construyen las investigaciones llamadas tesis lo que ustedes están haciendo es permitiendo que les quiten la parte más importante de su formación una tesis se hace para formarse como investigador con una tesis nos tendrían que enseñar cómo se construye un proyecto y cómo se hace una investigación y cómo se dan cuenta de sus resultados eso es lo que se tiene que evaluar en una investigación si la hacen a la y se va como sea me inventé una verdad no aprendieron lo principal o estas instituciones donde de ciencias sociales donde están quitando la tesis error error de veras error al menos si quieren formar investigadores claro las están quitando porque lo que quieren es formar empleados es distinto pero quien quiera ser investigador opte por hacer la tesis porque la tesis es la forma de enseñarnos a investigar después de en la hipótesis en metodología en la metodología la metodología ahorita que hacía la pregunta el compañero hace rato la diferencia entre el método y la metodología la metodología en la investigación cualitativa es lo más importante de todo y comienza desde que nos planteamos la investigación o sea para nosotros el método es todo el camino de la investigación desde que la imaginamos hasta que le ponemos el punto final y la investigación es un proceso que se construye desde que la planteamos hacemos el proyecto seguimos hacemos cartes la metodología es ese camino es la descripción de ese camino imagínelo como un mapa ustedes tienen que explicar cómo se plantearon ese tema por qué surgió su interés desde dónde cómo decidieron agarrarlo cómo entonces planearon tal cosa y entonces tal y aquí pasó tal y aquí se murieron los patos y aquí para acá todo lo tienen que poner no nada más la lista de técnicas en la investigación cualitativa es muy importante los criterios no hay criterios válidos o no pero hay criterios por qué tomo las decisiones que tomo tienen que ser explícitas porque yo tengo acuérdense tiene que ser replicable yo tengo que mostrar el camino que seguí tiene que ser visible el camino que seguí en ese sentido la investigación cualitativa es una aportación metodológica también construimos método y lo ponemos ¿qué hace el sistema tradicional de investigación? hacer que nosotros nos inventemos un mapa y que luego tengamos que seguirlo a fuerza pero si no sabemos lo que hay el ejemplo clásico es voy a hacer un mapa le voy a dar una lana te dice la reina a color te voy a dar una lana para tu incursión pero me tienes que dibujar el mapa de por dónde te vas a ir oiga pero yo no sé qué hay no me importa tú me dibujas y tienes que seguir ese camino entonces Colón se pone a dibujar y dibuja ahí por ahí el caminito y dice yo me voy por acá y por acá y cuando se embarca y se va se encuentra que en el camino que dibujó hay una isla ¿no? y entonces dice no pues le tengo que dar la vuelta porque no hay manera de pasarle encima y le da la vuelta y se va y regresa y le dice la regla ¿seguiste el camino? no mire fíjense que aquí me encontré una isla y le di la vuelta a uno te fregaste te fregaste porque el dinero yo te lo iba a dar si seguías el camino oiga pero había una isla no me importa eso es el conocimiento ¿sí? de verdad te dicen usted tiene que hacer un proyecto imagina ay no si yo me imagino voy a entrevistar a mi abuelita ay se murió la abuelita se muera o se entregó ¿qué haces? o te inventas que no había isla ¿no? nadie supo nadie dijo todo lo que está haciendo mal no si tenemos que ir por ahí ¿no? o le haces otro mapa donde se aparece la isla y se lo cambias acá o no se da cuenta o dices la verdad y te quitan la lana que ya te gastaste ¿no? en la investigación ¿no? y te llevan cartas de BAPS a cobrar ¿no? y te ponen el menú de crédito o sea ¿no? la investigación cualitativa va construyendo el mapa en el camino y se vale borrar y no lo ocultamos y decimos inicialmente nosotros creíamos que nos íbamos a ir por aquí pero fíjense que cuando llegamos había una isla entonces nosotros reportamos la isla es más aprovechamos para darle la vuelta y poder describir lo que había ahí y luego cambiamos de rumbo parece mucho más razonable sin embargo las instituciones son rígidas o sea explícale tú al CONACYT por poner un ejemplo pero son muchas instituciones ¿eh? no solo el CONACYT explícale al CONACYT por ejemplo que aprovechar o sea que está bien que haya aparecido una isla aunque no estuviera planeado porque aprovecharon para decir lo que había en esa isla y que eso también es conocimiento no bueno ahí les encargo ¿eh? en cuántos años le hacen entender al que ponen las palomitas porque además es eso o sea llega y entonces en 10 entrevistas palomita oiga hubo nueve no palomita o sea ¿no? fíjate ¿no? no hay este diálogo ni conversación poco a poco afortunadamente vamos humanizándonos en el sentido de cada vez es más posible encontrarse con una persona con la que dialogar y llegar a cueros ¿no? bueno la investigación cualitativa de entrada trabaja así dándose chance con eso y la metodología la van a tener que escribir cuando uno hace el proyecto obviamente uno proyecta pero en el camino tienen que ir regresando a este proyecto y es este proyecto el que se convierte en el producto final lo van alimentando le van cambiando le van dando etcétera y al final el marco teórico referencial ¿por qué pongo marco teórico o referencial? porque son dos cosas diferentes estamos acostumbrados a llamarlo marco teórico porque a alguien se le pidió que tenía que llamarse marco teórico pero la mayoría de las investigaciones se hacen con un marco referencial porque estrictamente hablando un marco teórico sería cuando una investigación se hace en el marco de una teoría de antemano ¿no? no, es que de verdad las palabras son súper importantes si buscamos las palabras podemos entender muchas cosas a menos de que te digan el arte de la cuestión o la cuestión del arte ya no sé este un marco hay muy pocas teorías en ciencias sociales muy pocas teorías pero las teorías que hay están acompañadas de sus propios métodos y uno no puede desvincularlas porque por eso ya logramos hacer una teoría entonces uno sí puede una sí puede decidir yo voy a hacer una investigación sobre la violencia en el marco del marxismo mi investigación de entrada es marxista porque quiero o sea se vale porque considero que la lectura marxista de este fenómeno es indispensable y porque aporta no solamente a mi disciplina sino a la teoría misma a los estudios que se han hecho con esta teoría perfecto entonces uno tiene un marco teórico hecho de antemano porque el propósito de nuestra investigación es analizar un fenómeno bajo la luz de esta teoría se vale por supuesto ahora pero si lo hacen bajo la luz de esta teoría vas a tener que utilizar sus estrategias también de obtención de información metodológica no se vale que hagas lo que se te dé la gama porque si te si te asumes dentro de una teoría ahí está el marco teórico para eso es entonces vas a tener que utilizar la ¿cómo se llama? dialéctica la ah la dialéctica la del marxismo ¿el materialismo histórico? vas a tener que hacerlo en el la dialéctica y el materialismo histórico pero tiene dialéctica bueno sí este no puedes decir ah yo voy a utilizar los conceptos del marxismo ¿no? pero pero lo voy a hacer utilizando la idea nodal o el eje de la idea postmoderna porque sale Marx de su tumba y nos jala las palmas ¿por qué nada que ver? o sea porque porque el discurso postmodernista casi casi se construye para contradecir el marxismo entonces uno no puede decir yo voy a yo voy a utilizar el concepto de plusvalía pero voy a utilizar a James Clifford no espérate si tu marco es teórico tienes que respetar el asunto teórico ahora la mayoría de las investigaciones no tienen un marco teórico sino un marco referencial ¿esto qué quiere decir? que utilizamos diferentes autores conceptos y demás para construir un grupo de herramientas de análisis de nuestra información que nos puedan servir para dar cuenta de un tema ¿se vale? si se vale ¿cuál es el límite? conceptos de teorías ya establecidas no se puede utilizar la plusvalía si no lo haces en el mapa de la historia por ejemplo pero hay pocas teorías ahora la última cosa que les tengo que decir del marco referencial y teórico y ya para acabar idealmente uno tendría que poder elegir las herramientas de análisis una vez que tienes la información porque como demonios vas a saber qué tipo de análisis necesitarías hacer salvo en el caso del marco teórico que ya expliqué si ni sabes qué información tienes ¿no? o sea yo siempre les digo te hacen ir a una cocina desconocida y te dicen escoja usted un instrumento de cocina y entonces uno que es exótico escoge la guaflera ¿no? y llegas a la cocina y te dicen ahora haga huevo revuelto con su guaflera uno tendría que ir a la cocina y que te digan haga huevo revuelto y regresa y decir ah pues lo que necesito es un sartén en la teoría pasa lo mismo nos obligan a decir esto voy a hacer no sé qué contar pero si ni sabes qué te va a decir la gente ¿no? idealmente uno tendría primero que obtener la información y después decidir conforme a qué la va a analizar salvo en el caso de que la investigación haya sido planteada desde el principio en el marco de una teoría como les acabo de decir en cuyo caso la intención es dar cuenta de un fenómeno a partir de esa teoría que es distinto al objetivo de dar cuenta de un fenómeno como tenga que ser pues ¿no? sin embargo la investigación cualitativa es flexible entonces así como van a ir cambiando su mapa de la metodología y haciendo sus anotaciones y diciendo aquí me apareció una isla y aquí cambié en el marco teórico también se vale se vale decir inicialmente yo pensé que tales autores me iban a servir pero en tal momento de la investigación consideré que este autor ya no me servía tanto entonces lo modifique o cambié esto o ya no estuve de acuerdo con esto o descubrí tal autor y entonces tal idea me pareció que cambiaba todo el rumbo en mi investigación pero vale la pena bla bla o sea hay que describir también como uno construyó y como fue modificando y cambiando todas esas herramientas teóricas para el análisis y creo que nada más así super express lo que les di en la parte de atrás viene la parte de que tendría que ver con el trabajo de campo les digo así super rápido el trabajo de campo también tiene que organizarse tiene que planificarse cuando uno decide hacer trabajo de campo les dije la vez pasada lo mejor sería que uno fuera una primera vez mamá saber desde cosas tan elementales ¿sabes? como ir a ver si vas a poder llegar porque tú puedes hacer muchos planes o sea tú puedes decir no aquí dice que se hacen tres aquí dice que son trescientos kilómetros no en tres horas llegas en trescientos kilómetros pero de unas curvas y unos abismos que no haces tres horas haces y así y así no 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 no